Pero primero, cafecito, cafecito. Y una vez más, los que iban a Florida, cuídense. Pónganse a salvo. Con un ciclón se juega. ¿Ok? Pónganse a salvo. No jueguen con sus vidas. Bueno. Guillermo, un abrazo, hermano. Ebro, el verdadero BMF es Poatán. Poatán es campeón de todo, hermano mío. Ebro, Max es joven. Sí, es joven. Pero tú sabías que Max es el peleador que más golpes ha recibido. Max está peleando desde los 15 años. Max tiene más de 10 años en la empresa. Más de 10 años. El desgaste y el castigo que ha tenido Max es increíble. Pablo Mata Larcón. Pablo, primero que todo, las gracias. Las gracias grandes, grandes, porque eres parte de la familia. Y eso yo lo agradezco mucho, mucho, mucho. Gracias, Pablo. Y según habla su Ebro, cuídate del huracán. Tienes ya una idea de cómo se desarrolla. ¿Cómo se desarrolló Max contra Holloway? No entendí, Pablo, no entendí. Por favor, hazme la pregunta diferente. Es por al día. Ebro, ¿cómo estás? ¿Se sabe algo del evento de diciembre? Le preguntaron a Dana White y dijo que va a ser un evento alegre, fun, divertido. Dice que va a ser un evento divertido. Vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa eso? Dice Cogoyo Mauri. Ebro, si bien la pelea de bíbol contra B3BF me atrae, prefiero la MMA al boxeo. Y me preocupa pensar que muchas buenas peleas de UFC sean en boxeo, como John contra Boatán. No me interesa nada. Cogoyo, mira la vida de otra forma. Mira la vida de una forma diferente. José Ortiz, tiene 32 años. Tengo que chequearlo. Probablemente, yo lo que me refería es que si él pierde con Tupuria, ya no le van a dar un chance de pelear título. Si él pierde con Tupuria, ¿qué va a hacer? ¿Seguir peleando dando vueltas? Para eso peleó en el BMF. Daniel, Ebro que pelea, aparte de bíbol y B3BF, está buena el sábado. Esa es la pelea. Esa es la pelea. Bíbol y B3BF. Esa es la pelea. Lo demás es relleno. Dice Alex H. Ebro, llegó el Boogeyman de Shama, el ruso Alex. Después mira lo que yo dije al principio de la pelea, del live. Yo no creo que es el Boogeyman. Si no, él mismo lo hubiera hecho en Aguay. No lo firme. María Velázquez. Gracias, María. Ebro, ¿cómo es posible que los rankings estén? Uno, Islan Macache, dos, Boatán y tres, John John. Si Islan apenas, lo decía yo ayer, María, que me parece que hay un error con eso muy grande. Me parece que no es justo y creo que hoy en día Boatán es el tipo. Es el tipo todo el tiempo. Ok, gracias, María. Añel Ávila. Ebro, ¿no crees que Khalil ganó más con la derrota que con cualquiera de sus victorias? Al igual, Paulo Costa con Whittaker. Es lo mismo que le pasa a Durinho contra Chimaes. Durinho contra Chimaes. Y eso te digo porque lo he conversado con él. Durinho ganó más respeto contra Chimaes que en todas las victorias anteriores. O sea, eso pasa mucho. Jorge Luis Gómez Durán. Saludos, don Jorge, aquí trabajando. Caramba, Jorge Luis. Gracias, hermano. Gracias. No sabe lo que eso significa para mí. Pero solamente ten cuidado con el jefe, que no tenga problemas. Julio, puñal al pecho, tío. Ebro, Joel Romero Prime contra Poatán Prime. Hombre. Hombre, hombre, hombre. Qué pregunta más buena esa. Por mucho que yo quiero a Joel Romero, gran amigo, gran, gran amigo. Creo que Poatán. Creo que Poatán. Yo no sé si Joel hubiera empleado su lucha. Apenas empleó. Pero creo que Poatán, con esa altura. O sea, en 185. Poatán le sacaba un tremendo tramo a Joel. Pateando. Las extremidades. Creo que por ahí Poatán hubiera tenido más chances de victoria. Creo. Pero si Joel hubiese empleado su lucha olímpica. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? TG One. 13 y 14 hay carteleras en Japón también. Están buenas. Sí. La de Junto Nakatani no pueden dejar de verla. Es muy. Ese muchacho es muy bueno. Junto Nakatani. Muy, muy bueno. Epic Games. Ebro, es verdad que el vikingo. No, no me quedó debiendo nada. No me quedó debiendo nada. No te preocupes por eso. Todo está bien. David. Me gustaría ver más a Aldo peleando por el BMF. Men, pero ¿qué hicieron con Aldo? ¿Qué hicieron con Aldo? Qué desastre lo que han hecho con Aldo? El matchmaking ha sido horrible con una leyenda como esa. Koyo. Maestro, ojalá en ese torneo sería espectacular y de ahí saldría el verdadero BMF. Al menos, al menos el de estos tiempos. Kat Rush. Ebro, yo creo que Dana hubiera firmado de igual forma a Bakitov. Finalizó en el primer round y demostró tener lucha. Tiene mucho potencial y además es el joven y dos veces campeón de gloria. Es probable. Pero comentó, lo comentó con Poitán. Cristian. Ebro, puñal en el pecho. Vibor contra B3BF. Yo estoy poniendo bastantes videos sobre eso. Yo digo que Vibor. Yo digo que Vibor. Pero la pelea es 50-50. Yo digo que Vibor porque lo veo más joven. Lo veo más rápido. Sin tanto poder. Pero muy inteligente. La pelea va a ser muy sólida. Leo Cole. Mister Ebro. Lo del Poitán es algo increíble. Mucho más grande que Adesaña. Es un espécimen, brother. Es un espécimen. Yo no tengo ningún problema viéndolo en peso completo. Yo no veo que él tenga problemas para ir al peso completo. José Ortiz. Vi la pelea de Bakitof. Le echaron un luchador y lució bien. Esa es otra cosa interesante. Interesante. Le echaron a ese luchador. Pudiéndole haberle puesto un striker. Dice Damián González. Oremos por el Tiger. Lo mejor. Que se recupere. Que se recupere porque nadie merece. Y creo que va a terminar un poquito complicado. Aunque se salve, va a estar muy complicado. Pero bueno. Lo mejor. Que Dios lo ayude. Big Seifer. Ebro sigue adelante. El de UG no. Eso se ha caído. Se ha caído. Yo tengo que hablar con Río sobre el tema. Río Ondiado va a hacer una exhibición ahora. Una exhibición. Pero. No es nada. Ray González. Alex Poatán debería ser el número uno libra por libra. Saludos Ebro. Cuídate el huracán. Gracias Ray. Y a toda la gente que vive aquí en Florida. Señores. Cuídense mucho. 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 Dice Daniel. Mister Ebro. Creo que si pierde Max no vaya a alejarse al título. Podría ser una carrera para una en 155. Sería bueno empezando por el BMF. Igual. Vamos a ver qué pasa. Javier Calzadilla. Ebro. Hay dos campeonatos mundiales en Japón. Si bien no tienen tanta repercusión como Viterbiev contra Vibol. Son muy importantes también. No son ningún relleno. No, no, no. Yo no dije las peleas en Japón. Pero por qué la gente no escucha. De la cartelera de Vibol Viterbiev. Acabo de decir que Junto Nakatani es tremendo boxeador. Pero por qué ustedes escuchan lo que quieren oír. Me preguntaron de la cartelera Vibol Viterbiev. Y yo dije. Esa cartelera es ellos. Los otros no están importantes. Nada más que eso. Pero hombre. Pero qué manera de buscar las cuatro patas al gato. Dice yo soy el jefe. Hombre. Hombre. Afortunado, hombre. Afortunado. Dice. Dice Daniel. Mister Ebro. No creo que si pierde Max no vaya a alejarse el título. Podría ser una carrera para. Yo no creo que él tenga para 155. Yo no creo. Yo no creo. No sé. A lo mejor te he equivocado. Pero me parece que no. El romano. Saludos Ebro. Admite que estás contento por el huracán. No, hombre. No, no. No digas eso ni jugando, romano. Ni jugando. Hay mucha gente hoy que. Hay mucha gente que ha evacuado. Mucha gente que ha dejado sus casas atrás. Mucha gente que se va a despertar con. Con bastantes problemas. Ojalá que no. Ojalá que no. De verdad que sí. Andrés. Ebro. El Tiger es un malandro. Será lo que sea. La música a él no me gusta en absoluto. La música a él no me parece nada enriquecedora. Para el espíritu humano. Pero no le deseo lo más. O sea. Lo menos que puedo desear es que se recupere. Nada más que eso. Musicalmente. Y como persona. No comulgo con nada de lo que él hace. Con nada. Con nada. Pero hasta ahí las cosas. Cuando hay un tema de marca mayor. Pues. Uno desea lo mejor del mundo. Arturo. Saludos Ebro. ¿Crees que se puede ser más incapaz que Dave Roberts dirigiendo los Dodgers? Si pierden la serie se tiene que ir. Yo creo que para mí Dave Roberts ha durado demasiado con ese equipo. Ha durado demasiado. Ese equipo siempre ha tenido potencial para ser campeón. Fueron campeones cuando la serie corta aquella del COVID. Y para mí eso no cuenta mucho. Fue una serie apenas de 60 juegos. Fueron campeones. Pero. Él ha tenido un equipazo siempre. Un equipazo siempre. Y siempre se han quedado cortos. César. Maestro. Pereira evoluciona pelea tras pelea. Si para esto estuvo muy enfermo y fue brutal. Imagínate en óptimas condiciones para mí. Nos va a sorprender cuando tenga que defender el grappling. Recuerda lo Ebro. Lo recordaré. César. Sergio. Me encanta la pelea entre Roival y Taira. Aunque a la gente no le guste la división pequeña. A mí me encanta Taira. Y Roival. Reconozco que Roival. Roival. Ha mejorado mucho. Mucho, mucho, mucho. La forma en que le gana a Brandon Moreno. Pero este muchacho, Taira. Lo he visto desde que debutó. Lo he seguido en todas las peleas. Me gusta mucho lo que hace Taira. Esta es la prueba de Taxuro. Esta es la prueba, prueba de Taxuro, Taira. Soltex. Hola, maestro. Calil en medianos daría buena pelea. Yo no siento que va a bajar. Tiene demasiada masa muscular. Demasiada masa muscular. Y para bajar de 2.05 a 185. ¿Qué clase de esfuerzo tiene que hacer? No todos los desgastes y no todos los recortes son parecidos. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que a Pereira le cuesta menos trabajo hacer el recorte. Yo, cuando veía a Pereira peleando en 185. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo puede hacer? Pero lo hacía. Ahora viendo que Pereira, por ejemplo, camina en la vida en 2.40. Pereira camina en 2.40. Y cuando viene la pelea está en 2.05 sin problema. Pero yo siento que a Calil Rauntree le costaría mucho más trabajo. De verdad que sí. Ebro, ¿quién ganaría entre Romero y Rauntree? Ahora mismo Rauntree tenía, ya Romero tiene 45 años. Pero en su prime, Joel. En su prime, Joel. Joel, 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 Joel. En su prime. Roberto. Titán, hombre. ¿Has podido ver el Dana White Contender Series? ¿Saldrá alguna estrella de los que han peleado? Eso todavía es muy difícil de ver. Todavía es muy difícil de ver. He visto buenos knockouts. He visto buenos knockouts. He visto buenos muchachos que me han gustado. Pero todavía falta un poquito para ser tan así. Es decir, he visto una estrella todavía. Javier. Javier. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. No te preocupes. Guillermo. Ebro, ¿qué sabes de Iri? A mí tampoco me gusta verlo bajar. No sé. A mí me parece que Iri está perfecto para esa división. Pero ya veremos cómo hace el recorte si lo hace. Si lo puede hacer, va a ser un problema para todo el mundo. Pero no sé. Ebro, dice Agnera Vila. ¿Quién sería el favorito entre Kalil y Yamaha al-Hil? En esa pelea está 50-50. 50-50. Como quiera que sea, Roundtree lo hizo mejor que Hill. Lo hizo mucho, mucho mejor. Pero bueno, habrá que ver. Daniel. Ebro, ¿crees que metan rápido a Top, a Bakitov? Es probable que comiencen lento y que después vayan rápido. Es probable que las primeras dos peleas no sean tan, tan, tan importantes. Pero después, yo sí creo que lo mismo que hicieron con Pereira. Que las primeras dos peleas no fueron tan, tan, y después sí, rápido. Los pusieron contra tipos duros. Dice Cogoyo. Maestro, me encanta Guatán, pero no estará probado en MMA hasta que enfrenta a un peleador con base de lucha contra grappling. A ver, yo creo. Yo creo que él se ha beneficiado, pienso yo, de una época donde no hay muchos grapplers. A ver, sacando a Ancalaev, ¿cuál es el otro grappler de nivel, de altísimo nivel, que hay en la división? Bueno, en algún momento, esta división tuvo a Jon Jon y a Daniel Cogmier, que eran dos luchadores de altísimo nivel. Hoy en día no hay un Jon Jon, no hay un, o sea, en términos de lucha. Porque incluso al propio Ancalaev le gusta mucho más el boxeo que la lucha. Lo ha dicho él mismo. Lo ha dicho él mismo. O sea, yo creo que cada cual en su época, cada cual en su momento, y cada cual hace lo que puede con lo que le toca vivir. Y yo creo que Guatán ha hecho lo máximo con lo que le ha tocado vivir. Y ya veremos cuando venga la pelea contra Ancalaev, ya veremos qué pasa. Yo creo que la pelea contra Rakic nos va a decir algo mucho de Ancalaev. Rakic es un striker. ¿Qué va a hacer Ancalaev? ¿Se va a parar a intercambiar golpe a golpe o lo va a llevar al piso? Bien interesante lo que pueda pasar ahí. Jonathan Capellán, gracias hermano mío. Gracias porque eres parte de la familia. Y eso yo te lo agradezco enormemente. Saludos cerebro. Quiero saber cuál es su opinión de Fernando Tatís. Es un talento de primer nivel. Un talento altísimo. Ojalá que no tenga más tropiezos. Yo sé lo que tú quieres decir. Ojalá que no tenga más tropiezos. Ojalá que sea siendo un pelotero que llama la atención. Un pelotero que realmente nos gusta. Yo siento que San Diego le va a ganar la serie a los doyers. Lo siento. Los doyers no tienen el picheo. No tienen el picheo desafortunadamente para aguantar a los padres. Leónel, señor Ebro, podría explicar rápido qué es y cómo hacen el recorte de peso. El recorte de peso básicamente es si usted firma un contrato para pelear el título en 170. Usted tiene que llegar el día del pesaje en 170 libros. Muchos peleadores, a diferencia del boxeo, a diferencia del boxeo, muchos peleadores de UFC dejan el recorte principal para la última semana. Y en la última semana meten un maratón, sacando agua, metiéndose en cámaras de calor, corriendo, haciendo una dieta rigurosa. Es sencillamente bajar. Yo recuerdo cuando Jorge Mafial bajó 20 libras en una semana. Esa es una locura, me parece a mí. El recorte de peso es fundamental porque si no das el peso. Primero que ya no puedes ser campeón. Len. Len, te prometo que me voy a cuidar. Te prometo que me voy a cuidar en lo posible. Xavier, que alguien recibió demasiada paliza. Eso habrá que verlo. Ahí tienes un punto, Xavier. Ahí tienes un punto. Habrá que ver cómo se recupera Cali Ronturi esta. A lo mejor no es el mismo. A lo mejor sí. Eso solamente lo vamos a saber en la próxima pelea. La paliza que recibió es una de esas palizas que te puede cambiar la vida. Ahí estamos sumamente de acuerdo. Pero quién sabe. Quién sabe lo que pasa. Debería que sí. Ebro, ¿qué está pasando con Bonícal? ¿Qué está pasando con Bonícal? Ya tiene pelea oficial. Paul Cray. Noviembre. UFC. Nueva York. Pay-per-view. John John contra Stipe. Ahí va a pelear Bonícal contra Paul Cray. ¿Ok? Bueno, señores, yo quiero estar con ustedes la vida entera. Quiero estar con ustedes la vida entera, pero no puedo. Ahora tengo que irme a trabajar porque voy a apoyar al periódico mío en términos de lo que es la información para el ciclón. Dándole a conocer a la gente, por ejemplo, dónde están las gasolineras, dónde está el agua, dónde está esto, cómo está el paso del ciclón. Voy a colaborar con ese esfuerzo. Y nada, espero que mañana pueda estar nuevamente con ustedes. Espero que sí. Y continuamos dándole y hablando de lo que me gusta, porque esto es lo que nos mantiene vivos, ¿verdad? Bueno, antes de irme, por favor, regálenme un like. Es lo único que les pido, que me regalen un like. Y por lo demás, recuerden siempre que esta es la cajita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones y muchos, muchos, muchos likes. ¡Gracias! 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 Y ya vienen a la hora, mejor que Jesús por lo último del WFC. Y lo más importante del boxeo del cerebro en los deportes. No te lo puedes perder, las peleas más feroces, te vamos a traer Desde el octágono hasta el ring, todo hará la acción, con análisis experto y la mejor narración Prepárate para escuchar, sentir la adrenalina, en cada episodio la emoción se avecina Entrevistas exclusivas, campeones de hablar, historias de superación te van a inspirar Jorge G. Armando en el mundo del combate, cerebro en los deportes, el mejor escapalate Ya viene la hora de Jorge Cero, por lo último del UFC Y lo más importante del boxeo, el cerebro en los deportes, no te lo puedes perder Las peleas más feroces, te vamos a traer Ya viene la hora de Jorge Cero, por lo último del UFC Y lo más importante del boxeo, el cerebro en los deportes, no te lo puedes perder Las peleas más feroces, te vamos a traer